Voy a mil No te asustes Mis huellas se desgastan Y tus pistas me despistan Dime cuándo, cuándo Me quedaré quieta Ahora quiero todo En este momento para mí Voy a mil Frenético ritual Un odio descansar Porque quiero A veces no me miras A veces no te veo Voy a mil No logro reprimir El vicio de vivir Y lo siento La música me tienta La noche quema tanto Dime cuándo, cuándo Me quedaré quieta Ahora quiero todo En este momento para mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!